Se está llegando ya a su feliz término, estamos prestos a concluir esta importante obra que se ha realizado conjuntamente con el señor alcalde. Para esto hemos tenido el señor contratista, ha cumplido los plazos establecidos. Nosotros como Agar Parroquial realizamos un convenio para adquirir la tubería y de esa manera también hacer una variante por donde facilita más la conducción del líquido vital. Lo que estamos trabajando también y se ha puesto muy en consideración es el tema del tratamiento del agua. Pero primero, antes de ello, quisiéramos que me acuerde. ¿De dónde proviene esta variante? ¿En qué sector se encuentra? ¿En qué punto tiene esta parte? Ya, viene desde, la variante se hizo desde el sector de San Pedro, de la parroquia Taricuchi, son los vecinos, colindamos con ellos, se hizo la variante. En primera instancia estaba el presupuesto de 105 mil dólares que se hizo, que se contrató directamente el municipio de la ciudad de La Tejunga. Está desde la calle 24 de mayo hasta el estado de Pilacoto que pasa. Hasta ahí llegaba los cientos, el contrato del señor que está al frente, del ingeniero que estaba al frente. Y nosotros hicimos una, un convenio con el señor alcalde para que nos entregue la tubería. Nosotros, la comunidad, puso la mano de obra, la mano de obra no calificada y conjuntamente con los señores vocales trabajamos en este proceso y lo realizamos en feliz término. Está puesto un macro medidor, está todas las especificaciones técnicas. Trabajamos con los ingenieros de Dimapal. Agradecer también al ingenieros de Giovanni Condor por el apoyo que nos ha dado. Y de esta manera tenemos ya concluida la, la, el tema de conducción de líquido vital. Hoy estamos ya trabajando en el tema de, de dar un agua de calidad porque sí, la verdad ahora ya está viniendo con más, con más frecuencia el agua. Hay que tener un poco de, tuvimos un poco de inconvenientes al inicio porque como en todo proyecto se va calibrando las válvulas, se va realizando algunos ajustes y eso ya tengo que hacer. Hoy ya creo que estamos ya teniendo un poquito más de agua. Después haremos ya los estudios correspondientes, las mediciones correspondientes ya con los técnicos del municipio y para dar la mejoría. Esto creo que ha sido una obra, es una obra muy importante y que por muchos años ha estado pidiendo el centro parroquial, el barrio Santana, que son los beneficiarios Ceballos y Santinés. Son estos cuatro barrios que se benefician con este nuevo proyecto. En cuanto al mejoramiento de líquido vital, la calidad de líquido vital, ¿cuánto sería la inversión? ¿En qué consiste el microamiento? Estamos cotizando, creo que vamos a poner unas bombonas de carbono para el tratamiento del agua y eso nos garantiza que el agua sea filtrada de mejor manera y sea apta para consumo. No es que el agua de Huaytacama no es apta para consumo, es apta, sino queremos dar un punto especial y creo que si estamos ahí viendo, creo que se van a ir unos 5 mil dólares en el tema de comprar, de poner estos accesorios, podríamos decir sí, en el tanque de San Pedro, estamos viendo los técnicos para que nos expliquen cómo podemos hacer y nosotros también como hogar parroquial y el municipio nos ha apoyado, tenemos que brindar también un agua de calidad a la ciudadanía.